Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Yo soy Meri y os traigo un nuevo FAQ, o preguntas frecuentes, porque FAQ suena muy mal, que juraría que es el cuarto. Y en este caso es sobre los derechos de autor y sobre su necesidad de registro o no. En este caso, inicialmente tenemos que distinguir entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, ya que son cosas muy distintas, son distintas en nuestro derecho, o sea, en el derecho de la Unión Europea, de Centroamérica y de Sudamérica, ya que en el derecho anglosajón existe un único derecho, que es el copyright o la propiedad industrial, que luego pues se divide en dos. Pero en nuestro caso son dos tipos de derechos distinguidos, aunque son compatibles entre ellos. Una obra puede ser a la vez protegida a través de la propiedad intelectual y a la vez a través de la propiedad industrial, normalmente a través de una marca, sobre todo si es una obra plástica. Tengo que deciros que esto es muy amplio, el vídeo que hago intento explicar lo más esencial para que sea totalmente comprensible, por lo que a veces lo simplificaré un poco bastante, pero si os interesa cualquier cosa de todo lo que os voy a explicar o un poco más allá sobre los derechos de propiedad intelectual, no dudéis en decírmelo en los comentarios, porque ya que esta es mi especialidad en derecho, pues no me cuesta nada hacer un vídeo sobre ello. Y he decidido hacer este vídeo porque hay mucho desconocimiento sobre el tema. La gente me suele preguntar muchísimo, incluso cuando veo la televisión, las noticias se utilizan mal los conceptos, porque se confunde la propiedad industrial con la propiedad intelectual, y dentro de la propiedad industrial, que son las marcas y las patentes, las patentes con las marcas. Porque yo he escuchado muchas veces y he leído muchas veces en los diarios, patentar una marca. Una marca no se patenta, se registra, se patenta un invento y no una marca, para empezar. Y por otro lado, dentro de la propiedad intelectual, no hace falta que una obra tenga que registrarse para que existan derechos, sino el simple hecho de que tú puedas probar que has creado esa obra, ya te otorga los derechos. Y eso son diferencias esenciales que nadie te explica, bueno, a no ser que hayas estudiado derecho y haya escogido la optativa de propiedad intelectual o propiedad industrial, porque si no, no se da ni siquiera en el derecho básico. Pero bueno, en fin, vamos a desarrollar un poquito los derechos de autor o propiedad intelectual, como se define en el ordenamiento jurídico de España. Para que exista un derecho de propiedad intelectual, tiene que existir una creación, o sea, que sea producto del ingenio humano. En un principio, un robot o una inteligencia artificial no podría tener un derecho de propiedad intelectual. Por otro lado, tiene que ser una obra literaria, artística o científica, o sea, que no son únicamente las obras literarias y artísticas, como mucha gente cree, y además dentro de la propiedad intelectual se incluye el software, que es algo que, como no se puede proteger a través de una patente, pues se decidió en su momento protegerlo a través de la propiedad intelectual, aunque tampoco encaja del todo con la definición de derecho de propiedad intelectual. Además, tiene que ser original, o sea, que no se puede exigir la novedad, o sea, que no se puede exigir que sea algo nuevo, o que no se ha visto nunca, sino simplemente que sea original, o sea, para que lo entendáis. Un libro es una idea original si no está plagiando a otro libro, y por plagiar me refiero a coger la historia tal cual, aunque sea cambiando pequeñas cosas, pero sí que puedes coger un mismo género o subgénero, o incluso seguir la estructura básica, siempre que sea lo suficientemente original, será una obra que puede ser protegida a través de la propiedad intelectual. Y finalmente, esta obra tiene que estar exteriorizada o expresada por cualquier medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho de propiedad intelectual no protege las ideas. Es muy importante esto, o sea, por tener una idea no quedas protegido. La idea se tiene que exteriorizar, tiene que quedar en algún sitio, porque si no, tú no puedes probar que has tenido esa idea. Y además, la idea tiene que estar desarrollada, o sea, como os digo, ser una obra, ya sea literaria, artística o científica. Tiene que estar desarrollada. Las ideas se quedan en nuestra cabeza y ahí se quedan. Porque, como os he dicho antes, para que existan los derechos de propiedad intelectual, no hace falta que estén registrados para su protección. O sea, tú puedes hacer valer tus derechos por el simple hecho de haberlo creado siempre que puedas demostrar que tú has creado esa obra. Pues si es un libro, pues porque tienes el manuscrito, porque tienes el archivo de Word que se creó X año y con X fecha que es anterior a quien te lo esté discutiendo. Si es una obra artística, una pintura, una escultura, pues porque tú la has creado, porque lleva tu firma, porque existen pruebas documentales, o sea, fotografías de que lo has ido creando tú. Pero también os digo que muchas veces es más fácil registrar la obra, que para eso existe el registro de propiedad intelectual aquí en España y en todos los países existe. O sea, no es algo que sea exclusivo de aquí. Y que además es muy barato registrar una obra, por lo que para protegerte y que te sirva como prueba siempre es mejor si tú lo registras porque es más fácil probarlo. Pero, como os digo, no hace falta registrarla para que tú tengas derecho sobre tu obra. Asimismo, no hace falta la fijación de la obra, o sea, la fijación final. O sea, tú puedes, por ejemplo, en un libro, si escribes un libro, registrarlo en el registro de propiedad intelectual simplemente con el resumen, los personajes principales, el título... Pero no hace falta que sea la obra completa que esté totalmente fijado. Pero sí en el caso de las obras plásticas, ya que las obras plásticas únicamente existen gracias al soporte, ya que si una pintura no está encima de una tela o de un papel o lo que sea, pues no existe, es obvio. O una película o un corto o lo que sea, tampoco existe si no está fijado en un soporte físico, ya sea el disco duro del ordenador o una memoria extrema. Tiene que estar fijada en algún lado. Pero sí que debe exteriorizarse, como os digo, porque las ideas no se protegen. Y finalmente, pues, el principio de autoría, o sea, quién es el autor de esa obra, es quién la crea. Esto siempre, siempre, o sea, los derechos de autor siempre son de quien crean la obra. Ahora, hay que entender que existen derechos de autor a título derivativo, ya que existen, aparte de los derechos de autor estricto, existen los derechos de autor derivativos, que son como los derechos de edición, los derechos de interpretación, o sea, que tú interpretas un guión o una obra de teatro y tú como intérprete, como actor, esa actuación está protegida durante un tiempo. No tiene la misma protección, o sea, en la cantidad de años, pero sí que están protegidos. Y finalmente, también tiene que distinguirse entre los derechos patrimoniales y los derechos morales. Porque los derechos patrimoniales no necesariamente tienen que ser del autor, sino que el autor puede cederlos o venderlos, o incluso si trabaja para una empresa, que por contrato, los derechos patrimoniales, que son los que te permiten conseguir dinero de tu obra, sean de la empresa para la que trabajas. Estos derechos patrimoniales son los que caducan, es decir, que tienen un límite temporal. En general, los derechos de autor, el límite temporal que tienen es 70 años después de la muerte del autor, independientemente de quien tenga los derechos patrimoniales, ya sea una empresa, ya sea otra persona. Ahora bien, los derechos morales, que es básicamente el derecho a que tu nombre salga siempre enlazado con tu obra, son inmortales, por decirlo de algún modo, o sea, que no caducan. O sea, tienen que... Existen siempre porque el autor siempre tiene que tener control sobre su obra. Evidentemente, cuando una persona muere, pues no puede ejercer el derecho sobre ello, pero sí que puede dejarlo escrito en el testamento o de la forma que sea. Estos derechos son forever and ever, porque nadie puede decir que una obra ha sido escrita por otra persona, porque esa obra siempre será vinculada con la persona que la ha escrito, pintado, esculpido, creado en general. Y esto es algo esencial. Y creo que eso es todo lo más básico. Espero que os haya interesado. Esto se puede desarrollar muchísimo más, porque hay los derechos derivados, o sea, también hay mucha parte de los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto que no os he explicado, sino que simplemente es lo más básico, por lo que os digo, porque la gente tiene un caos en su cabeza sobre qué es y qué no es, y que si los derechos de autor necesitan registrarse para tener derechos sobre ellos, que no. O sea, o si son para siempre. No, no, no son para siempre. O sea, los únicos que pueden existir a perspectividad, por decirlo de algún modo, son los derechos de propiedad industrial y en concreto las marcas, porque tú puedes irlo renovando y si la estás usando y no te la caducan ni te hacen una acción contra ella, que pierdas la marca y vas pagando los derechos cada X tiempo, pues tú esta marca la tienes para siempre. Pero en caso de los derechos de autor, no. Por eso, cuando se terminan los 70 años, la obra cae a las manos del público, por decirlo de algún modo, y cualquiera puede coger esa obra y editarla o tener acceso gratuito, porque nadie puede cobrar por esa obra, porque ya no existen esos derechos. Y ahí lo dejo. Como os he dicho, si os interesa alguna cosa más sobre la propiedad industrial, sobre la propiedad intelectual, decídmelo, que haré otro vídeo desarrollándolo más. Y espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y aunque estéis suscritos, por favor, dadle a la campanita, porque YouTube no avisa de cuando cuelgo nuevos vídeos, aunque estéis suscritos. Solamente de forma aleatoria, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.